¡Hola amiguitos! ¿Siempre han querido ver cómo es un hotel de perros? Pues hoy aquí estamos en un... ¿Alguna vez te has imaginado cómo sería un hotel de perros? Yo me lo imagino como la película. ¿Y qué creen? Hoy lo vamos a averiguar. ¿Cómo se llama el hotel? Hotel y Spa para mascotas. ¿Por qué Bruno? Porque Bruno era nuestra mascota anterior, era un bulldog inglés que teníamos, digamos, con él seis años. Y es como nosotros, él nos enseñó mucho a querer a los animalitos. Nosotros una vez nos fuimos de vacaciones, mi esposa y yo, y al tercer día de habernos ido, creemos que ese mundo del tristeza creemos porque lo sabemos. Una persona nos estuvo cuidando, venía todos los días, le daba comida, le prendía el aire y le daba el agua, pero lo encontró a los tres días muertos y no nos quiso entristecer las vacaciones. Y no nos dijo nada hasta que regresamos diez días después. Nos fue y nos recogió el aeropuerto y ahí nos dio la noticia de que nuestro perro había muerto. Entonces, en honor al Bruno, yo dejé mi trabajo y me empecé a dedicar a la gente, para que nos pase lo mismo con otras personas. ¿Rodolfo, por qué más quieres platicar de la experiencia de cuidar perros? Pues es, es muy, es muy, es muy, todo, muy distinto a todo lo que la gente piensa. Porque la verdad es muy entretenido, muy divertido y muy cansado porque son animalitos que necesitan hacer un problema. ¿Cuántos perros llevan a caber en el hotel? Pueden caber, hemos tenido hasta 40, pero en base a ello hemos visto que es mucho trabajo y para que estén a gusto hemos bajado el número hasta 30 a 25, para que los perros estén bien atendidos, bien acomodaditos, bien a gusto y podamos atender correctamente a todos. ¿Cómo sería un cuidado de un día? Un cuidado de un día. Mira, desde que llega el perrito, para empezar el perrito no está en jaula, está en estancias, andan jugando entre ellos, libres, llega, se presenta con los demás perritos, para que ven que socialicen bien y no se peleen. Ya que llegue y hace amiguitos, se deja ahí para que empiece a jugar. Desde el principio, todo el día, pues a cada hora estarle revisando que no tenga pipí, que no tenga popó, para que no nos estén pisando y nos estén ensuciando. Todo el día, todo el día, todo el día. Y en las mañanas, entre 7 y 8 de la mañana, nos vamos a pasear al parque, con correa, muy importante con correa, porque si no se nos pueden ir. Al momento de pasearlos en el parque, hay que le van a darle su popó con bolsa. Después de que vienen de pasear del parque, se meten a las estancias y están con aire acondicionado prendido, y están jugando otra vez entre ellos. Y así, uno por uno, van saliendo a pasear. Después de pasearlos a todos, les damos el desayuno, uno por uno separado, para que no se peleen con la comida. Ya que desayunan, volverlos a dejar donde mismo, y estarles de ahí en adelante, todo el día, hora tras hora, estarles limpiando la pipí, la popó, para que no se estén ensuciando. Y en la tarde, es el mismo proceso otra vez, sacarlos a pasear, darle su cena, y volverlos a acostar. ¿Cuáles son los días que más perros hay? Los días que más perros hay son los fines de semana, o los días festivos, cuando hay puente, que es cuando más se junta porque la gente sale. Jueves, viernes, sábado, domingo, y son los días que más hay. Martes, miércoles es cuando menos hay, pero al decir menos, siempre hay ocho, quince, diez, dos. Nunca estamos solos. La segunda, pero si es cuando más. ¿Cuándo tienes casa llena? Cuando tenemos casa llena es una locura, porque todo el tiempo, pues obviamente nos llega todo el día de trabajo, pero para tener los perritos. Por ahorita, cuando estamos completamente llenos, tenemos una persona que nos ayuda, tanto a alimentarlos, a pasearlos, como a limpiarlos. Y nos organizamos entre tres personas, y hacemos todo el trabajo. Y muchas veces no descansamos hasta terminarlo por completo, para después reiniciar nuevamente. Pero es un trabajo muy pesado, pero la verdad muy, muy gratificante. ¿Puedes dar una prueba de cómo se siente Cuida Perra? ¿Cómo se siente Cuida Perra? Sí, claro que sí. Cuando gustes, ahorita vamos y hacemos una prueba para que veas cómo es. Aquí, mira Sofía, aquí son tres cuerpos que tienen aire acondicionado. En cada cuarto caben hasta tres, cuatro, cuatro mascotas sin problema alguno. Tienen aire acondicionado, cada uno tiene ventilador para que se siente. Cuando ya hace mucho frío, pues nada más le pones solo ventilador para que se siente. En cada cuarto, aquí es donde no tenía la casita anterior, porque es nuestra foto. Y esta restante. Aquí hay perros que a lo mejor no se llevan bien con las manos. Aquí también, allí hay unos chiquitos. Los voy a abrir, pero para no pasar, nomás los voy a abrir para que no salgan a correr. Es chiquitos. Mirad, Marcos, ¡Mira que bonito! Super limpio todo esto. Si, son dos. entonces ahorita el aire esta prendido y cuando ya se apagó el aire el instrumento se fue activado estos estan un poco mas grandes, estos son chicos y para que un grande no golpea a un chico solo puede estar separados no y cuando son piezas también las siembras con las siembras y los machos con los brazos por ejemplo en grande son varias razas las siembras que no se pelean, no agarramos las cosas que son agresivas no agarramos porque deben de convivir entre ellos y no están enjaulados entonces es importante que no se peleen para nada ahorita están tranquilos porque el aire esta prendido desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y de ahí en adelante ya nada mas se programan para la madrugada prácticamente este es como los ponemos porque ellos que no tienen cuñeras? porque muchas veces el dueño los trae o se los quitamos porque entre ellos se estan jugando y se los están mordiendo y se los arragan entonces mejor se los cortan ¿porque este si tiene? ah porque a el no se lo quitan el dueño esta un poco mas grande el si puede quitárselo uno chiquito pero el chiquito no se lo quitan estos que razas son estos chiquitos? este va a ser jambo muchas gracias por todo el post si lo quieren dejar aquí en mi tutorial aquí les dejo los datos super recomendados sus perros van a estar muy bien cuidados y recuerden suscribirse a nuestro canal y darle like adios adios adios